Existen canciones de amor y otras pa' cuando se acaba En marzo se enseñan a hacer diez años de cansancio de quimeras Alejas por los que no arrepentidos desde la vez primera Son cosas de los acostumbramientos que te quedan soltera y la llevan a los cuarenta En nuestros cielos y peliculeros no pagan las cuentas De que amantes y su situación es fácil, lo digo por experiencia Que los niños sientan aquellos que los cuiden y luego que vean Son cosas de nuevas generaciones que no nadie aguanta No, que en su tiempo era distinto Es fácil opinarse la calle y vivirlo en el mismo Un gran amor harán los tristes prisioneros del dolor Los coronados con la vida y la prisión Otras justices infelices decadentes sin saber Lo que era amor, éramos tantos parecidos en misión Es enemigo, es una vida, es una habitación Otras justices infelices decadentes sin saber Lo que era amor Lo que era amor Mami, escucha tu corazón Siempre tengo excusa pa' pedir perdón Ya queda así, no quiero verte A ti aprendí cómo sentarte Que para él no llores más Nunca se va a brillar A tus años sufriendo la vida Proponiendo el tiempo Se pasa en cinco minutos Se va Se va Se fue Cosimo No, que en su tiempo sí Un gran amor harán los tristes prisioneros del dolor Los coronados con la vida y la prisión Otras justices infelices decadentes sin saber Lo que era amor Hablemos tantos parecidos en misión La justicia del grano es una habitación Otras justices infelices decadentes sin saber Lo que era amor No quiero amor Llora, 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 llora No quiero amor Vemos nuestras cruces y mereces el dolor Descomendamos de la vida y la visión Otros justices infelices, se calentan sin saber lo que era amor Éramos tantos parecidos de misión No soy de mí o solo mi explicación Otros justices infelices, se calentan sin saber lo que era amor Lo que era amor Desde el sur del mundo, cantándole la pena al dolor A vos, Durán, de Loyola, J. Diller, de la Sierra